Esta es la muestra anual que este año se incluyó del folclore en las escuelas públicas a través de un proyecto con la municipalidad. Y bueno, para mí esto es un logro porque yo comencé viendo chicos que no sabían hacer un giro y ahora vas a ver las cosas que hacen y la verdad que es un logro para mí. Yo vengo de la provincia de Salta y para mí esto es muy común. Acá no está tan común lo que es el folclore y les enseñé lo que son las costumbres, las tradiciones, todas nuestras creencias. Les enseñé lo que es agradecimiento hacia nuestra madre tierra que es lo que se va a ejecutar esta tarde y bueno, es todo lo que han aprendido los chicos durante todo un año. Esto comenzó en junio y estamos en noviembre y recién ahora lo podemos transmitir. Yo me dedico a enseñar a los chicos desde 3 y 4, salita, hasta tercer grado. Después la señora María es la que se encargó, obviamente la estuve acompañando, con cuarto, quinto y sexto. A ver, son chicos que nunca bailaron. Son chicos que yo les llegué a hacer hasta juegos con diferentes ritmos de música y me conocieron 2 de 10 ritmos de músicas diferentes. Entonces imagínate ponerles un gato, no tenían ni idea, ¿entendés? Enseñales un caramba, no sabían. Entonces comencé por lo más básico que es el caramba, que es el baile de los giros. Les comencé a enseñar a hacer los giros, los otros giros, les decía, tienen que ir al lugar del compañero, volver a su lugar para que puedan dar una vuelta entera. Compré aro, les hice aprender el giro con aro y así estuve buscando diferentes tipos de didácticas para que ellos puedan aprender. Así que bueno, gracias a Dios han aprendido algo. Lo que viene del folclore, nuestras costumbres, nuestras tradiciones es el honor a la Pachamaba, que capaz que para ustedes no es tan común. Porque, por ejemplo, lo que yo más extraño de mi tierra es salir el primero de agosto y que te llené de humo. Y acá no se ve tanto eso. Entonces enseñarle el agradecimiento a nuestra mamita tierra, a los chicos, y es algo tan importante. Y después todo lo que engloba es folclore. Hicimos folclore tradicional y estilizado. Depende los grados, se fueron haciendo las coreografías. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción de los chicos? ¿Cuáles fueron sus comentarios? No, ellos estaban felices, ¿sabés? O sea, les encantó. Desde el primer día me han recibido súper bien. Y no, no, con todas las ganas lo bailaron. Así que yo súper feliz. Gracias. 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 Gracias.